Parte de este mensaje tiene que ser rememorar las actividades y obras que realizamos durante el pasado ejercicio. Pero quiero ser breve porque lo pasado pisada y lo importante es el futuro que está por venir. Ha sido la base de nuestro impulso poder colaborar en la vida de nuestros semejantes de tal forma de lograr un cambio positivo que perdure, aunque sea mínimamente en su desarrollo personal, social o económico. No es fácil ni frecuente poder lograr esa meta, aunque algunas de las obras que realizamos apuntan en esa dirección. Las pesquisas visuales son uno de los caminos. Por ello apuntamos a realizarlas a la más temprana edad posible, contando con el apoyo de directores y maestros de escuela que nos solicitan y permiten realizarlas. Encontramos un 7% de niños con dificultad, sobre un total de 322 evaluados. Luego de sus respectivas consultas con un oftalmólogo, también suministramos gratuitamente los lentes recetados en aquellos casos con dificultades para adquirirlos. Se han donado unos 30 lentes, asistiendo a todos quienes los solicitaron justificadamente y con muy especial atención a los niños. Una obra que creció es la pesquisa de hipertensión y diabetes. Se llevó a 415 evaluaciones, detectándose un importante número de personas afectadas con hipertensión y en menor grado con diabetes. Esto les permite, con los cuidados respectivos, evitar consecuencias que afecten sustantivamente la calidad de vida. Se agregaron dos barrios a los 7 centros de barrio existentes, San Gabriel y Guaduay. Y para este año intentaremos sumar además localidades fuera de la capital departamental. Una obra característica de nuestro club es el préstamo de aparatos ortopédicos sin costo. Actualmente tenemos más de 80 en circulación y hemos llegado al límite de nuestras existencias, debiendo incluso rechazar algunas solicitudes por falta de disponibilidad. Importante fue la tarea conjunta con ambos róteres, el club Tacuarembó y la intendencia que hizo el traslado, en la recolección y entrega en Paysandú de la carga completa de un camión, con alimentos, ropa, colchones e incluso muebles para los damnificados por la turbanada de Paysandú, constituyendo un excelente ejemplo de lo que podemos hacer juntos. Como es tradicional, se regalaron juguetes, ajuares, útiles escolares y ropa a niños. También se atendieron el refugio y los hogares de ancianos, tanto en Tacuarembó como en tambores, con leña, ropa, pañales y alimentos. También nos retomamos la actividad de la escuela de tránsito tan importante como forma de disminuir o intentar disminuir los accidentes de tránsito, que es un verdadero flagelo de nuestra sociedad. Todo ello nos ha permitido llegar a más de 1.600 personas en Tacuarembó y quién sabe a cuántas en Paysandú. Ha sido posible por la coordinación con las instituciones amigas, algunas de las cuales nos acompañan hoy. Mención aparte, requiere el apoyo que recibimos de todos los medios de prensa, que nos acompañan aquí y ahora, y sin los cuales es imposible cumplir nuestros más anhelados objetivos de servicio. Pero hoy quiero, fundamentalmente, reconocer la labor, el tiempo y los recursos de todos los compañeros leones que son, que con su desinteresado esfuerzo, constituyen la vida y obra del club. Nuestros integrantes son, en su mayoría, asalariados, jubilados, pequeños productores o pequeños comerciantes, que cuentan con un ingreso finito y común, como la mayoría de los uruguayos. Por eso, necesitamos el apoyo de la ciudadanía de Tacuarembó para poder cumplir con las necesidades que aparecen. Todos, incluso los directivos, no solo son honorarios, sino que contribuyen abonando la cuota mensual y cubriendo de su propio bolsillo muchas actividades y todos los costos de comidas y reuniones. Lo recaudado por rifas, bonos o ventas, se destina totalmente a las obras y los costos necesarios para cumplirlas. En mérito a esa dedicación, realizaremos en este ejercicio una profundización en la descentralización de las decisiones y acciones del grupo. En el próximo ejercicio, agregaremos a las comisiones existentes algunas nuevas que abarcan las distintas áreas y dotaremos a todas de autonomía en obras y de ciertos recursos, acordes a las necesidades de cada una y a las disponibilidades del grupo. Ha llegado el momento de agradecer a todos quienes nombré y especialmente a mi familia, que me acompaña y que ha tenido la paciencia para compartirme con el Grupo de Leones. Muchas gracias. Gracias.